¿Qué es el club atlético? Estuviste, formaste parte de esa escuela enorme de Pablo Rodríguez. ¿Cuánto hace que no tenías contacto a ver con los patines, con la pista, desde la última vez, si te acordás? Bueno, hola a todos, principalmente. Sí, bueno, fui parte de esos años mágicos que estaba Pablo. Fueron muchos años. Y la verdad que arriba de los patines hacía cuatro años que no estaba, de la última vez que estuve en Totoras, en el grupo de precisión. Así que para mí fue una alegría porque fue toda una vida arriba de los patines y una disciplina que me encantó siempre. Nunca tuve la posibilidad, muchas veces por cuestiones familiares, lo que sea, tenía las trabas. Nunca la pude hacer de la manera que yo quería. Pero bueno, de una forma u otra formé parte de acá del club y de otros clubes también. Y bueno, seguir con la disciplina que tanto me gustó y de chiquitita que me marcó, que fue, ya que probé muchas disciplinas. Pasé por todas, pero patín fue la que me marcó y bueno, hoy en día estoy feliz, feliz de volver a regar los patines. Tal y, ¿cómo llegó el contacto? ¿Con Guille? ¿Llegó el contacto con alguien de la subcomisión? Porque las escuelitas volvían, no volvían, arrancaban, no arrancaban y después de ocho meses se abrió. ¿Cómo llegó el contacto? ¿Quién te ubicó? ¿Quién te buscó? El contacto fue a principio de año con Angelina, me mandó preguntando si estaba disponible en ser ayudante del profe Guille, con el grupo de las principiantes, las más chiquititas. Obviamente no dudé, dije que sí, pero bueno, arrancamos, fueron dos clases creo y arrancó y se cerró todo. Y se cerró todo completamente. Después, bueno, viste que habían largado que los chicos a partir de doce años podían, justamente mi grupo, no, porque son de cuatro años para arriba. Así que estuvimos paradas, hasta hace un par de semanas que arrancamos de vuelta. A ver, pará, y qué corto, me imagino porque nos decía, Guille, las nenas, las mamás, no pueden volver las menores de doce, no las puedo tener, se quiere contactar contigo. ¿Había algo a lo mejor a nivel Zoom? Sí, 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 hubo Zoom. Guille se contactó con las chicas, estuvo por medio de Zoom. A mí se me complicaba por el tema de mi otro trabajo, justo los horarios que había, yo entraba, salía, o justo estaba mi trabajo, así que no me pude contactar con las chiquitas, pero Guille estuvo más en contacto con las chicas de su grupo, de las que compiten, el grupo del medio sería. Así que las chiquititas estuvimos ahí, como separadas por un tiempo, bastante tiempo. Pero bueno, ahora arrancamos y la verdad que se hizo un grupo re lindo y volvieron con todas las pilas y eso me encantó. A ver, lo hablaba con Esteban en Cebollitas, con Tami en Gimnasia, vos tenías una planificación en marzo, se cerró todo, volviste en noviembre, se perdieron ocho meses. ¿Cómo hacés para esa planificación en mes, mes y medio, adaptarla y que no se pierda nada? No, la verdad que se cambió totalmente, la forma, la idea que tenía en principio de año con Guille, hoy en día se cambió rotundamente. Por el tema de que las chicas, hay algunas que practican en casa, en modo juego y otras que no. Así que hoy en día, después de cuatro semanas yo creo que arrancamos, cuesta un poco, cuesta moldarnos, cuesta unir de vuelta a las chicas, porque fue mucho tiempo sin verse, no eran del mismo grupo, no son de la misma edad. Pero bueno, yo como siempre, hoy justamente hoy a la mañana tuve unas charlas con ellas, que el tema es el equipo. Que no importa la edad, no importa qué tan avanzada está, somos un equipo. Y todas tenemos que ir con todo y apoyando entre todas. Así que yo creo que eso estuvo bueno, porque vamos a seguir las clases y estar entusiasmada. Y bueno, como yo extrañaba la disciplina y estar acá dentro del club, ellas también. Y lo demuestran todos los días, cada vez que vienen. Y en un contexto sin clases y prácticamente no va a haber. ¿Qué hablas con Guille? ¿Qué hablas con la subcomisión? La idea es darle continuidad en diciembre, porque también está en el radar el comienzo, quizás en la segunda quincena del próximo mes, la colonia de vacaciones. Sí, hablé con Guille, justamente hablé con él, me informó de que las clases iban a estar hasta el 17 de diciembre. Buenísimo. Tenemos una idea, ya que este año, viste que todos los años se hacía el festival de patín. Bueno, este año está más que claro que no se va a hacer. Pero bueno, hay una idea con Guille que lo hablamos y está muy buena. Y que espero la disposición de las mamás y de las nenas que nos acompañen. Y que eso se va a ir formando la idea que tenemos, que es tipo sorpresa, en todas las clases. Por eso yo siempre le digo a las chicas que mientras puedan venir, que no sea problema de salud o lo que sea, que vengan. Porque las clases ayudan muchísimo. Por más que no digas, hoy hicimos nada, que fue solamente charlar en el tema de grupo, del compañerismo. Ayuda, ayuda en el momento de armar algo después para fin de año y para no estarme, entendés, a la nada. En la nada sería. Y seguramente, obvio, si las cosas se hacen bien y cierra un buen año, evaluar, analizar, darle continuidad al trabajo de Guille, que ya son tres años en el club, vos te sumaste en el 2020, para tener un 2021 normal y completo de calendario. Sí, sí, me encantaría. Me encantaría poder seguir el año que viene. Y que todo esto se acomode y realmente arrancar en marzo, como todas las disciplinas, y darle hasta diciembre y poder desplazar bien la disciplina como es y practicarla como tiene que ser, con todos sus métodos. Porque ahora tenemos un mes y eso tenemos que amoldar todo en ese mes y es re complicado. Pero bueno, apuesto a que el año que viene va a ser mucho mejor. Que sigamos con el equipo con Guille, porque la verdad que Guille es una persona excelente, un buen profe y eso me encanta, que nos llevemos bien, el trato está ante todo. Así que apostemos por el 2021. ¿Y qué significó para cerrar tal y para vos? Después de cuatro años, calzarte los patines, volver al gigante, volver a recorrer la pista, el club que te vio nacer deportivamente. A mí me encantó. O sea, yo creo que pasaron los años, el Atlético para mí fue el Atle. Y va a seguir siendo el Atle porque realmente, como dijiste, me vio crecer acá adentro, prácticamente de chiquito ya que estoy acá. Así que para mí fue un orgullo que me tengan presente la subcomisión, Ángel, Guille, que me hayan llamado. Para mí, te juro que tenía una emoción cuando me dijeron, porque yo, wow, volver a la época de patín, en este gigante, que las pistas, que las horas que hemos estado acá adentro, era tan lindo. Y bueno, cada vez que vengo acá al club me hacen recordar todas esas épocas y me encanta. Me encanta porque fue algo, ya como te dije antes, para mí patín fue muy significativo en mi vida.